Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, ya estamos aquí, inicia diario 55, esta versión correspondiente al 1, al primero, no importa como usted le llame, de septiembre, miércoles primero de septiembre año 2021, nosotros desde el estudio B, Super TV Canal 55, Santiago de los Caballeros, República Dominicana y desde aquí para todo el país y el mundo, los dominicanos que se conectan con nosotros en esta media isla a través de esta señal y quienes lo hacen en el exterior y también los cibernautas que prefieren otro tipo de dispositivo, gracias a todos por acompañarnos, nuestras plataformas digitales que conectan con el mundo, esta pequeña aldea global en lo que ha convertido las telecomunicaciones, las plataformas digitales a este planeta, una pequeña aldea global, no importa donde usted esté, desde ahí puede estar en contacto con nosotros, como siempre, hay muchos temas para compartir con ustedes, noticias, comentarios, análisis, como cada mañana, Juan Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo, trabajando para que ustedes estén informados con todo lo que acontece, en la segunda fase del programa, el café de diario, estará Winston Vázquez del movimiento verde, que no tiene nada que ver con aquella lucha social, sino es un ambientalista que estará compartiendo con nosotros en el café del día de hoy. Como siempre, nosotros bendecidos y agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario, Nuestra Señora de la Altagracia, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y siempre nos mantienen renovado el compromiso que tenemos con el planeta, con la sociedad, con el país y con nuestras familias. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez, saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos viviendo el miércoles 1 de septiembre, 244 días transcurren de este año, 121 días para finalizar el año 2021. Ayer se nos pasó 42 años de aquel fenómeno atmosférico que dejó más de 2.000 muertos en la República Dominicana, el ciclón David. Así es. Un día como ayer, se cumplían 42 años, luego vino Federico o Fréderi para ponerle, como dicen por ahí, la tapa al pomo. Federico trajo muchas lluvias y ya con las inundaciones que teníamos, pues esto vino a agravar más la situación. Un día como hoy, 1906, nace el señor José, ¿cómo era? El nombre completo era Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Así es. Un día como hoy, 1906, político, ensayista, desde la era de Rafael Leonidas Trujillo Molina, ocupó importantes puestos hasta ser presidente en varias oportunidades aquí en la República Dominicana, recordando los famosos 12 años, aquellos matíricos, 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Me imagino que los reformistas hoy estarán desarrollando algún tipo de actividad recordando la memoria de quien fuera su líder y con la expresión, el eslogan aquel, ni injusticia, ni privilegio. Así es. Estos líderes que los seguidores lo han tomado estas figuras para hacer negocio. Porque usted me dice a mí, ¿se parecen los reformistas a Balaguer? Para nada. Balaguer era un hombre que usted podía estar de acuerdo o no con él, pero era un hombre de pensamientos profundos, de una ideología, de un compromiso, correcto o incorrecto. Porque vengo de una familia que adversó a Balaguer, que fue perseguida por Balaguer. Ahora, la historia se cuenta como tiene que ser sin odio, sin mezquindades. Y hay que decir que Balaguer tenía sus principios, sus ideales bien arraigados. Creía en cosas, la defendía y la practicaba, que es lo que no se ve o dejó de suceder en los partidos políticos que hoy, y nos lo decía Juan Carlos Liza ya, ayer. Aquí se hace lo que convenga en el momento. Ya eso no existe. De que esto debe ser así por convicción. Esto debe ser asá, porque yo creo en eso y creo que esta es la mejor vía. No. De verdad, el Partido Reformista, que es otra crítica que nosotros hemos hecho mucho a los partidos, que es la de generar relevo. Con la partida de Balaguer se han hecho muchísimos ensayos para revivir esta fuerza política y no ha habido manera, porque Balaguer se llevó con él el Partido Reformista y le ha dejado una cosa, una cosa ahí a sus seguidores para que ellos puedan hacer negocios con otros partidos. Una figura enigmática, este doctor Joaquín Balaguer Ricardo, que nació en Navarrete. Vamos a recibir a Xiomara, que está con el café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo y estas nuevas versiones del café Perla Roja, el Gran Sierra y el Suardí. Tres cosechas de gran origen en diferentes montañas de la República Dominicana, cordillera central, uno en Barahona y otro de ellos en, en, aquí, esto es la cordillera central de Santiago. Rancho Arriba. Y tenemos otro que es en Rancho Arriba. Café Santo Domingo y estas tres variedades de estos riquísimos cafés. Nosotros toda esta semana hemos estado disfrutando del Suardí. Y la semana que viene suponemos que Xiomara nos va entonces a estar sirviendo el Perla Roja o el Gran Sierra para degustar estos riquísimos cafés de origen producidos en la República Dominicana. En el día de ayer se hizo viral, no sé si usted vio el video, del General Méndez. Así es. Y hoy estuvo aclarando las cosas, o más bien en el día de ayer. Dice que esa era una cierta que estaba haciendo con su esposa, que tiene salón, donde él se destaca sus labios rojos y que no le hace falta ir a un salón de belleza. Y un hombre que uno lo veía, ¿verdad? Tan, tan, sin, perfecto. ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Cómo? Un hombre de, de, de... Tan correcto. Sí, tan, tan, tan correcto. Pero esto uno lo entiende, ¿verdad? Una cosa es usted estar con el uniforme y estar en una actividad con la solemnidad que le merece el acto y el uniforme. Pero es un ser humano común y corriente, que tiene también momentos para, para hacer sus cherchas y sus cosas. Así es. Y aparentemente esto dice, se envió a un chat equivocado y por ahí comenzó a circular. Nuestro saludo al General Méndez, que lo han dejado ahí. ¿Usted sabe por qué? Por el trabajo excelente, eficiente que ha estado desarrollando al frente del Centro de Operaciones de la República Dominicana, el Centro de Emergencias. ¿Usted sabe que, eh, es importante que todo el mundo sea así? En Colombia, por ejemplo, los candidatos a lo que sea, eh, lo primero que se presenta de un candidato, después de sus generales, es Fran si ha tenido algún problema con la justicia. Mira, Fran, es el candidato, nació en tal año, tal tiene esto, es hijo, es el padre de fulano de tal, es el hijo de esto. Y dentro de la biografía, ¿ustedes saben qué aparece? Los expedientes. Yo me sorprendí que había un candidato, eh, creo que apellido Siluaga, o Siluaga, algo así, estaba leyendo la biografía. Y dentro de su biografía política, aparecía que él había estado preso dos veces, una por porte ilegal de armas, y la otra por un tema, eh, de un accidente de tránsito. Eh, las personas son seres humanos. Eh, esto no es nada de eso, y era lo que yo decía ayer. Ya que hablen, como dicen mucha gente, no importa que hablen, sea mal o sea bien, ya no. Ahí está el resultado, el, 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 generalmente, que uno lo tiene gran aprecio, porque como decía Fran, es un hombre de un comportamiento recto, es un hombre sumamente eficiente, que ha visto pasar por ahí, eh, varios gobiernos y nadie lo ha tocado. De hecho, está de retiro, lo habían retirado, y él dijo, no, yo me siento con las fuerzas y con las energías todavía para seguir trabajando. Eh, quienes son cara de, de instituciones, quienes son personalidades, tienen que tener cuenta, porque no es verdad que si se hable bien o se hable mal, es importante, que lo importante es que hablen. No. Muchas veces, eh, carreras, eh, de cualquier índole, se pierden por cualquier tontería, por la dinámica social y el morbo en el que nosotros estamos viviendo. Cualquier cosa se convierte en viral. Tenemos, eh, gobiernos, tantos locales como nacionales en todas partes del mundo que han vuelto a, a este esquema de, de a veces dejarse guiar por lo que vociferan las masas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen hoy en día, porque te condenan, te crucifican, y eso no desaparece como desaparece un periódico, que era algo. Tú sacabas algo de, de un periódico, ya el periódico de ayer, a menos que no sea un coleccionista, ya algo no va a aparecer. Pero en cualquier momento aparece alguien que cuando tú crees que se ha olvidado las cosas, vuelve y te lo recuerda. Pero, este, nosotros que conocemos a la general Mendes, sabemos, eh, decía yo la palabra circunspecto. Ok. Un hombre prudente, y lo hemos visto a través de, de la televisión, las imágenes que ha mostrado cuando le corresponde a actuar en momentos de situaciones y eventos que ocurren en la República Dominicana, como un país, eh, donde los huracanes, las tormentas, eh, pues, llegan, porque estamos en el mismo trayecto, como decía don Pedro Mir, y más en esta temporada ciclónica, que tantos fenómenos atmosféricos, eh, orquestan en el océano Atlántico, y un país donde también, eh, tenemos fallas sísmicas. Pero nuestro reconocimiento, y lo cortés no quita lo valiente, como dice la expresión por ahí, y el general ha mostrado condiciones excepcionales en cuanto a eficiencia y en capacidad, y esto, pues, esto no es ajeno al ser humano. Así es. Uno tiene sus momentos de chercha, uno tiene su momento de esparcimiento, y nada, general, seguir hacia adelante, dejar aquellas voces que siempre están, pues, apuntando hacia aquellos que son como los árboles que dan frutos. Así es. En el día de ayer, eh, fue reenviada el conocimiento de la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez, y creo que lo decíamos la semana pasada, o hace dos semanas, que la estrategia era incorrecta. El papelazo que hicieron estos abogados mediáticos en el día de ayer, no tiene otro nombre que no sea un papelazo. Dos semanas por los medios de comunicación montado en un chismecito, chismeando en los medios de comunicación para defender a alguien, culpando a la gente de la desgracia de Jean Alain. No, no, ese es un angelito, ese es el niño de Antocha, que está preso por venganza, por lo que le hizo a Miriam, porque Jenny le cogió con Jean Alain por un concurso, eso era lo que andaban vendiendo. Dos semanas en eso. No, 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 esto es envidia. Esto es tal cosa. Llegó el momento del juicio, y en derecho no tuvieron ellos una sola respuesta porque dijeron que no conocían el caso. El momento que debieron dedicarse a leer el expediente y de qué se acusaba para defender su cliente en base a lo que se le acusaba, lo cogieron para chismear y pecharle la culpa de su desgracia a otro. Y ahí está el resultado. Para el día 7 fue enviado la causa. Porque ellos no entienden que la sociedad, que la justicia cambió, y ahí hay un abogado experimentado, un abogado más mediático que conocedor de las normas, de las leyes, del código, que antes ganaba muchos casos en los medios de comunicación. Pensó que esta vez este iba a ser el elemento para hacer que desde la sociedad se empujara. Y se lo decía, se lo decía, la imagen de la justicia es muy robusta para intentar debilitarla con pendejaitas de hablar que todo eso es un chismecito de patio. Nunca se dio una excusa jurídica por la cual este señor debería estar en su casa. Eran chisme, puro chisme de decir, mira, la culpable Miriam, que ese angelito esté ahí, porque cuál es la cosa que han hecho. Mientras que el Ministerio Público tiene acusaciones muy serias de suplantamiento de identidad, de chantaje y de muchísimas cosas. Entonces, le toca a los abogados defender a su cliente en base a derecho, en base a lo que están acusando. Se pasaron dos semanas pensando que iban a cambiar. Una justicia fuerte y una persona imputada con una muy mala reputación de que en varias veces intentó fugarse del país, lo que hizo con los plátanos y muchísimas cosas, eso lo convierte a él en un candidato a mantenerse en prisión. Y yo creo que la estrategia del chisme de que de estar diciendo que Miriam es la culpable, que Jenny es la culpable, no, no, no. A usted se le está acusando de algo y usted tiene que darle respuesta a eso. Ahí andaban abogados que era, tú cambiabas un televisor o las redes sociales y te aparecían ellos, porque no se dedicaron en justicia. Y qué papelazo hicieron en el día de ayer cuando dicen que ellos no conocen el caso un mes después, dos meses después, que no conocen las imputaciones, porque se dedicaron a chismear y no a buscarle solución a ese caso. Y le tocará a este señor esperar ahora siete días más para que vuelvan y les ratifiquen la prisión preventiva, porque él demostró muchísimas cosas de que no es un candidato hábil para estar en su casa hasta tanto concluyan las investigaciones de este caso. En otra noticia, ayer anunció la primera, la vicepresidenta de la República, directora del Gabinete de Salud, que ya la provincia Espaillat, que tiene a Moca como municipio cabecera, alcanzó el 70% de la población vacunada. Entiéndase que junto al Distrito Nacional, la Alta Gracia, también Espaillat, se estará uniendo a aquellas provincias, aquellas ciudades, que no tendrán restricciones en cuanto a las medidas de estado de emergencia, en cuanto a la regulación de horario, el toque de queda, es lo que quiero señalar, especificar, Santiago todavía está muy por debajo. Santiago está en un 50% con segunda dosis, es decir, que nos falta un trayecto bastante largo, bastante amplio, y de eso debieran hacer énfasis, hacer un trabajo arduo de muchos que andan pregonando el que se vacune, muchos que son funcionarios, muchos que tienen posiciones importantes, y acompañar y salir también a las calles a estar motivando a estar en estos trabajos que se están haciendo ahora, casa por casa, era lo que nosotros sugeríamos para poder llegar hasta la cifra proyectada. Se habló en el día de ayer de que estarían quedando una gran cantidad de vacunas en República Dominicana que fueron compradas sobre lo que se estima es la población dominicana, pero estas nunca están de más y más con esta pandemia y este virus que cada día vive transformándose y convirtiendo en variantes, virus que realmente atacan hasta aquellos que ya están vacunados, pero como hemos dicho, con menos efectividad, con menos agresividad. A vacunarse, Santiago está, aquí tengo las estadísticas que fueron publicadas en el día de hoy, Santiago de los 30 caballeros, tiene un total de 50% de los caballeros, 59.7% con la primera vacuna y 50% justo con la segunda, 59.7% con la primera, igual que Samaná. ¿Cuáles son las provincias que el próximo están a alcanzar? Bueno, tenemos la Altagracia con 86.1 ya, 81 el Distrito Nacional, Pedernales 66.8, 64.7, tiene Puerto Plata, Espaillat, bueno, Espaillat dice la... aquí aparece con un 64.7% Espaillat. Parece que no es actualizado y ya... Y no está actualizado. Pero hay un tema que es importante... Y es del día de ayer, bueno, antes de ayer, del 30, 30.08.2021. Ah, ok. Hay un tema con esto y a mí que me gusta andar mucho metido en esos asuntos. Hay muchos espacios, no sé si se llamarán, se podrán llamar rurales, porque están tan cerca de la ciudad, pero a veces se dificulta hasta el acceso de cualquier persona. Qué sé yo, usted puede ir a Cienfuegos, que es una parte urbana. Ahora, usted coge para unos espacios ahí, por ejemplo, Los Solares, el Santa Lucía y espacios como estos, que hasta la gente desplazarse hasta un centro se hace sumamente difícil. Yo le decía a Fran que en el fin de semana yo estuve en unas comunidades que estábamos entregando unos cuadernos y tú te quedas sorprendido del espacio tan virgen todavía que está hasta en la floresta que hay ahí. Y tú dices, pero ven acá, pero esto está sumamente cerca de la ciudad, pero eso está que tú te imaginas que ahí no pueden vivir personas. Y a veces ese es el tema. Nos concentramos en la parte urbana excesivamente y no vamos a esos espacios donde la gente tiene dificultad hasta para salir, porque ni hay rutas de conchos, ni hay rutas para nada, porque ni siquiera carreteras hay. Entonces, enfocar y haciendo un levantamiento, cuáles son los espacios que están en rojo, que siempre es el elemento que se usa para determinar cómo van avanzando las cosas. El elemento semáforo, decir, bueno, en este lado estamos en verde, es decir, que estamos bien, porque a veces las estadísticas, un espacio te la desequilibra. Y tú dices, bueno, mi deficiencia en Santiago está en la zona sur. Bueno, pues entonces la concentración la hacemos en ese espacio, si es en el este de la provincia, en el oeste o donde sea, pero con un levantamiento efectivo, porque las estadísticas están, para ver dónde hay que enfocarse en este tema. Porque más de que levanten el toque de queda, que quiten el toque de queda, lo más importante es que la gente se pueda vacunar y nosotros evitar que más gente sigan muriendo. Ahí mismo, para la, qué sé yo, los que manejan el tema en las escuelas y manejan efemérides patria y esto, yo creo que es importante que nosotros fomentemos para un grupo de generación que a veces no saben. Fran hablaba de Espallat, Moca, y tal vez nadie sabe quién fue Espallat. Lo mismo que hay gente que dice Valverde Mao, corrido. Y hay tal vez personas que ni siquiera saben quién fue el general Valverde. Lo mismo que pasa con San Fernando de Montecristi, Santa Bárbara de Samaná, porque a veces ni siquiera se conoce a fondo o se usan los nombres más cortos. Y hemos ido perdiendo ese elemento, porque el dedicarle una provincia, un patriota, a un héroe tiene un sentido. Y si nosotros pensamos que Valverde Mao es un solo nombre y no conocemos lo que hizo el general Valverde y por qué hay una provincia en su honor o lo que hizo el general Espallat, entonces no tiene ningún sentido en la historia para las nuevas generaciones que podamos decirle quiénes fueron estos personajes, que solo se usa su apellido y la gente a veces lo pasa hasta por alto. Una escuela lleva su nombre aquí en Santiago, el LUFE, Ulises Francisco Espallat, que fue presidente de la República Dominicana en los 1800 y pico. Pero se pasa por alto y Espallat, ¿qué será? Y hay que enseñarle cultura y parte de la identidad a nuestros jóvenes y enseñarle a la gente también, porque no se ríe cuando escuchan. No, Valverde Mao. Valverde Mao, como una sola palabra. No, no, no. La provincia Valverde, que es la provincia, y Santa Cruz. Santa Cruz de Mao. Santa Cruz de Mao, que es el municipio, que nada tiene que ver con el general Valverde. Pero bueno, vamos a ir nosotros a la publicidad y cuando retornemos, entonces intercambiamos con ustedes las noticias locales, regionales, nacionales, internacionales y deporte. No le cambie, que ya volvemos. Gracias. 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 en el año, miércoles, ya estamos a mitad de semana proyectan como será el rebrote del COVID ocupa 900 paquetes de cocaína en lanchas rápida periodistas dominicanos salen de medios tradicionales y emprenden proyectos en YouTube Cancillería redujo su nómina de 288.6 millones a 162.6 millones al sacar botellas atención Miguel Vargas Maldonado Masalles precisa su versión de liderazgo provincia de España superó el 70% de su población vacunada en otra de las noticias ingenieros del ejército de Estados Unidos asesoran en ampliación puerto de Manzanillo delincuentes roban 27 veces en centro de estudios de Santiago y no se le pone candado después que le roban a uno no, no, no veo la ventana en el pie de foto que no tiene protección se ha visto ya afectada en 27 ocasiones por robo leonel favorece el estudio de la biblia en escuelas públicas oigan ese charlatán doctor Joaquín Balaguer aniversario de su nacimiento comisión bicameral asume el estudio del código penal más personas podrán acceder a una vivienda en la ciudad Juan Bosch algunos planteles no están actos para docencia en Gran Santo Domingo Monseñor Masalles se refiere a sus recientes declaraciones sobre la iglesia el 20% de mujeres se convierte en madre antes de los 18 años vicepresidenta anuncia que Espaillat será la tercera provincia con apertura total discapacidad y falta de registro en niños es un grave problema vamos ahora a diario libre usted que le gustan mucho estas estadísticas usted ha leído dos estadísticas que os ripilan y meten miedo pero oiga esta el titular de diario libre en hogar revela duros indicadores de la niñez en República Dominicana el 64% de los niños es disciplinado con violencia algunos de ellos de manera severa también muestra altas tasas de deserción escolar solo el 61% termina la secundaria ahí está y nosotros queremos estar leyendo biblia sin hacer un estudio del por qué pasa eso para darle respuesta alguien hizo un estudio y eso queda o va como las lágrimas van al mar nadie se pregunta cómo solucionamos eso y entendemos que leyendo biblia es que se resuelve el problema opositores y sindicalistas coinciden con Alfredo Pacheco sobre pensiones que no es una postura de Pacheco es una postura de este programa que se lleve hasta un 70% y lo que él propone es completarle que el Estado le complete que el Estado le complete eso fue una idea que salió de este programa se despeja el camino para conocer el código penal en el Congreso ya se anunció la bicameral la presentación de diputados y senadores para estudiar el código penal la positividad del coronavirus está estancada afirma salud pública sin argumentos bueno esto es ayer Estados Unidos y el presidente Biden que tuvo discurso en el año escolar usarán protocolo aplicado en abril contra COVID-19 Alicia Ortega me encanta la calle porque es lo que le da vida a la noticia programa Súperate destaca grandes logros en primer año de gestión vamos ahora al nuevo diario y con este concluimos las locales y las nacionales 530 días de pandemia vivimos los dominicanos gobierno teme bandas haitianas ingresen a República Dominicana para cometer delitos ofrece sede para dialogar crisis en otra de las noticias que hoy publica diario libre la tenemos ahí Abinader dice proyecto de manzanillo posicionará país en altos niveles de competitividad Percio Maldonado exhorta periodistas luchar por la ampliación de derechos para su ejercicio van reservas inaugura expogar con tasas desde 5.8% diputados completan comisión bicameral para estudiar código penal estas son algunas de las noticias más importantes para hoy en el orden local y nacional nos vamos ahora con los deportes y las internacionales con Edison Meléndez gracias Fran iniciamos este recorrido por el mundo en la principal noticia que es el tema de Afganistán y es que Biden declara el fin de la guerra eterna con la salida de las tropas de Afganistán al menos 32 muertos al caer un autobús al abismo en una ruta en Perú inicia reconstrucción del metro colapsado en la ciudad de México pequeñas comunidades de Luisiana sufren el impacto de ida talibanes enfrentan grandes desafíos económicos y de seguridad tras la salida de Estados Unidos el dictador Nicolás Maduro felicita al principal bloque opositor por decidir participar en las elecciones que esta noticia es vieja porque ayer dijo que no iba a participar en ese mamotreto uno de los convictos fugados de Alcatraz le envía una carta al FBI 55 años después nos vamos a las deportivas para ver lo que ha acontecido en este sector hasta el momento de hoy y tenemos vamos a ver las reinas retienen su corona en el torneo continental Norcorea Zach y Taylor Jones a la lista de COVID-19 de los astros Rosario de 5-5 honrón de campo sobre la cerca y cinco carreras remolcadas Vladimir Junior dispara su honrón 39 en la derrota de los azulejos Javier Báez da el triunfo a los Mets con la corrida desde la inicial Sudamérica regresa a la acción a pesar de la resistencia de Europa Javier Báez y Francisco Lindor ofrecen disculpas con fanáticos a los fanáticos de los de los Mets Dominicana inicia camino hacia el mundial ante Canadá en Bahamas Bahamas e Islas Vírgenes para finalizar Dominicana clasifica 12 en boliches para los Juegos del San Salvador 2023 con esta información cerramos el bloque informativo de noticias deportivas internacionales nacionales regionales y locales nosotros a publicidad y cuando retornemos ampliamos comentamos y analizamos algunas de estas y otras noticias diario 55 su revista informativa 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 Gracias. 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 иш持azobringد, porque la ciudad no iba más. A razones económicas llevan a que el director que ha sido muy controversial desde el mismo inicio en que llegó a Santiago a ocupar la dirección, de esta, la más importante casa del arte, de la cultura que tenemos los ibaeños, porque el centro de la cultura lamentablemente es un elefante blanco como llaman toda su estructura está prácticamente destruida en la sala principal que es la Héctor Inchaustegui Cabral usted pone un pie en el escenario fácilmente hay que sacarlo del sótano porque todo está en malas condiciones la madera podrida bueno hace tiempo que está cerrada esta sala igual pasa con otros escenarios Santiago solamente tiene el gran teatro de Cibao y era la puerta para la presentación y el desarrollo del talento de esta parte de República Dominicana sin embargo por razones económicas usted recuerda que al principio de haber asumido la dirección este señor cerró los jardines del gran teatro y había que pagar inclusive para irse a tomar las fotos, para ir a a sentarse y disfrutar de un aire fresco frente a a esta edificación y entonces el el tema ayer era este el por qué no se le daban las facilidades el por qué si es el único espacio que tiene en estos momentos el teatro para poder proyectar cultura música de gente jóvenes que vienen haciendo desde hace tiempo lo que les gusta y es lo que nosotros venimos cuestionando donde está el estado dominicano para apoyar para respaldar porque el mismo ministerio de cultura si no es factible económicamente hablando pues vamos a meterle la mano y que se mantenga esta actividad en el gran teatro de Cibao pero desde que llegó este señor ha cambiado todas las reglas de juego y el dinero es vital uno esperaba que para esta fecha ya el presidente tal y como lo anunció cuando en una oportunidad estuvo por ahí el teatro fuera remozado y que hubiesen las facilidades si no las mismas de antes que por lo menos se le permita aquellos gestores culturales aquella gente que desarrolla actividades importantes que hoy tanto se necesitan cuando vemos escuela de música cerrada escuela de arte cerrada y entonces siguen cerrando las puertas entiendo de que debió haberse permitido llegar a un acuerdo de que estos grupos pudiesen seguir desarrollando estas actividades que tanto benefician a la población es un tema es un señor que es apoyado y está bajo las alas de la primera dama de la república dominicana porque la hemos visto y ya sabemos de que ella es una gran protectora de este de este director del gran teatro del Cibao que se conoce por haber montado importantes eventos obras teatrales musicales y demás pero entiendo de que debe haber un poquito más de flexibilidad y no ser tan drástico tan rígido en momentos de tomar decisiones que vayan a afectar no al grupo de músicos también aquellos que son invitados aquellos que van a disfrutar a buscar un lugar de esparcimiento en estos tiempos así es así es ese es el problema a veces cuando llegan a los espacios gente sin conexión sin sin nada sin ningún vínculo yo siempre decía y de hecho lo utilicé mucho en el proceso de campaña y le decía a todo el mundo mire el que no tiene compromiso y va a los espacios públicos es un fracaso asegurado porque usted no puede ver las cosas que es la crítica siempre a veces que tenemos con los empresarios y otros sectores de que ven las cosas micro desde ellos una frase que dijo doña Miriam Germán que se me quedó que la gente no ve las cosas ni te ve a ti como tú eres sino como como ellos son y el arte no puede ser litista no es que no por eso estoy diciendo el compromiso que se forma a través de usted hacer carrera porque que es lo que hemos tenido a veces en República Dominicana con quienes ocupan las funciones bueno yo soy deportista me destaco y a mí me pueden hacer ministro de deporte pero sin tal vez yo tener la capacidad gerencial de ser ministro o viceministro de deporte yo sé tocar guira y yo puedo ser el director de cultura de un país porque sé tocar una guira y eso no puede ser los los países tienen que formar su gente con visiones holísticas porque si yo soy tamborero que es verdad que eso forma parte del arte ahora eso no es toda el arte esa no es toda el arte usted me dice que es un club privado ellos invirtieron y van a hacer negocio porque es privado pero eso es del estado eso es de todos los dominicanos de todos aquellos que aportan a través de de los impuestos y entonces por eso estamos como estamos el arte debe ser abierto y más cuando cuando repito es una institución del estado que no va a hacer negocio porque aquí hay mucha gente que va a hacer negocio a posiciones públicas ahí está el detalle a veces creen que cuando uno hace la queja o se queja de que entren a las direcciones del estado gente de otros extractos sociales y de los espacios empresariales te dicen eso es resentimiento no, no es resentimiento eso no es resentimiento es que se ve eso que estamos viendo con el teatro de gente que en vez de fomentar y aperturar el tipo de estas cosas lo que hacen es limitarlo porque no tienen ningún tipo de visión Fran leía una cosa importante porque ya nos vamos y la quiero tratar de esos layos tres noticias para que ustedes vean el atraso que nosotros tenemos en República Dominicana decía Fran las niñas se embarazan antes de los 18 años la mayoría decía Fran en otra noticia nacional que leía un problema que tenemos con la documentación de los niños y tenemos otra parte que es la agresión y la la agresión y la deserción escolar las estadísticas que nos han aparecido una y mil veces entonces la pregunta es ¿qué hacemos nosotros como nación para enlazar esto con algo que hablaba Fran ayer de algo que estaba haciendo Japón de limitar el uso del juego porque tiene una realidad social hay indicadores que algo le está disparó la alarma del gobierno japonés que le dijo mira los niños está pasando esto por estar metido en los juegos y hay una acción del estado diciendo no pero entonces vamos a limitar eso ¿qué se hace con esto? ¿qué se hace con esos datos? nada pensar que él lee la biblia como dice leónen fernández que hace falta en este país cuando ahí está el diagnóstico y después queremos caerle atrás a los motores y a las armas de fuego pensando que el problema son las armas de fuego y son los motores oigan las noticias de los jóvenes niños y adolescentes de la república dominicana antes de los la mayoría de las niñas antes de los 18 ya se han embarazado hay una gran cantidad de niños sin documento que no son haitianos porque hay que decir no, eso no estamos hablando de haitianos madres que a veces ni siquiera ellas están declaradas entonces no pueden declarar el niño y la deserción escolar ¿qué hacemos para eso? mandamos comisiones a verse con el papa y a entender que esto es un tema religioso cuando es un tema social que necesita respuestas de el estado por eso nos dicen el país que más crece de la economía más sólida de centroamérica y el caribe si pero es el país con la peor educación es un país que tiene colapsada la seguridad es un país que tiene colapsado su sistema de salud y es lo que nosotros quisiéramos en algún momento que se le pusiera atención el país de la región con más tasa de depresión y que hemos hecho ¿cuál es la respuesta que le damos a eso? ah dice leonés fernández lee la biblia que es un tema yo soy creyente pero el tema de la biblia tiene que ver más con lo espiritual no con lo social ¿qué nos está diciendo ese estudio que trae hoy el periódico diario libre que hay una situación en los hogares que no se impactan en la deserción escolar y cuando un niño se te salta se te sale de la escuela es un delincuente en potencia es un candidato para caer en los robos en el atraco en el consumo de narcóticos ¿y a quién le importa? a nadie y después creemos que esto es un tema de otra cosa y nadie le pone se lo ponemos en bandeja para que ese niño que deserta de la escuela sea un candidato un prospecto para convertirse en un antisocial y después yo no le doy respuesta para salvar ese niño y después quiero irlo a matar a encarcelar cuando yo debía haberle dado respuestas a sus necesidades sucede no sucede yo no sé si ando con el informe aquí de la UNICEF que le ha restregado mil veces en la cara a la República Dominicana el tema de los niños niñas adolescentes de todos esos temas que hoy vinieron fraccionados en varias noticias y que se hace nada la respuesta es nada tenemos instituciones que trabajan con la niñez que no dan abasto y tampoco hay una política general para este tema y tenemos un ministerio que es una entelequia que es el ministerio de la juventud y tenemos otra entelequia que es el ministerio de la mujer porque no se cree en eso es mucho más lucrativo va a ser una carretera que ponerle atención al tema de la gente que hoy hablando de Balaguer que cumple años era el pleito de aquella visión de Peña Gómez que creía en esto que yo estoy diciendo de atender a la gente y estaba el otro modelo de Balaguer que entendía que con varilla y cemento era lo que la gente necesitaba y no entendía que la gente necesitaba educación buena salud para desarrollar un país él entendía que era varilla y cemento y ahí estamos nosotros viendo los resultados cuando le demos respuesta a eso darle respuesta a lo que nosotros hemos dicho es el mejor plan de seguridad a corto, mediano y largo plazo porque eso va a evitar dándole respuesta desde el Estado que nosotros sigamos empujando a nuestros niños nuestras niñas y adolescentes a la a convertirse en antisociales a convertirse en muchísimas cosas porque el Estado dominicano no tiene la capacidad de verlo esas mismas informaciones han sido las mismas que han estado por 20 años en este país y nadie absolutamente nadie toma esto como punto de partida para buscarle una solución después le mandan a esos muchachos que les robaron la esperanza que les robaron el futuro después le mandan a un policía para que lo mate para que le quite todas las cosas para que lo mate y es lo más fácil de hacer en República Dominicana te convierto en un monstruo y después salgo a casarte por haberte convertido en un monstruo publicidad y ya volvemos con el café de diario 55 y estaremos hablando de ambiente que es la manera correcta moderna como se dice hablar de ambiente porque está Wilson Vázquez que es del movimiento tiempo verde así que no le cambia no le cambia nada no le cambia nada no le cambia